Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos a Meditemos Juntos Hoy y hoy vamos a meditar en Lucas 23, 34 que dice Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Nuestro tema se titula, Los tres propósitos del perdón de Jesús en la cruz Dicen que una persona que llegaba a la cruz y era crucificado, lo normal era que confesara sus pecados Antes de morir, y quiero suponer que los soldados lograron escuchar multitud de confesiones Pero como Jesús no tenía pecados No tenía nada que confesar Sin embargo, abrió sus labios allá en la cruz Para exhalar una oración Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Hoy veremos esos tres propósitos que tuvo Jesús sobre el perdón allá en la cruz Y vamos a comenzar con el primer propósito Jesús abogó por sus transgresores Ese fue el primer propósito Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen La oración de Jesús no concedía el perdón sin arrepentimiento y fe Pero sí mostraba la compasión y la bondad que eran propias de Él Esta oración no era por enemigos que le habían hecho mal en tiempos pasados Era por quienes lo estaban asesinando en esos precisos momentos Orar y perdonar a un ofensor En el momento que se le esté ofendiendo No es fácil Pero vemos que Jesús lo hizo Pero aquí Jesús puso en claro Que la ofensa no estaba siendo hecha hacia Él Sino hacia el Padre Él no dijo Los perdono Perdono lo que están haciendo en contra mía No Él estaba abogando Y pidiéndole al Padre Que perdonara esa ofensa que le estaban haciendo al Padre Con esto aprendemos que toda ofensa Que hagamos a alguien No se le hace a esa persona Sino le estamos haciendo a Dios mismo Por ejemplo Si ustedes y yo Por cualquier razón miramos con resentimiento a alguien Con una mirada dura No estamos ofendiendo a Él o a ella Estamos ofendiendo a Dios Cuando nos expresamos con palabras ásperas Hacia alguien Sean nuestros hijos Nuestra pareja Nuestro vecino Nuestros hermanos en la fe Sea quien sea No le estamos ofendiendo a Él Sino estamos ofendiendo A Dios Y tenemos un claro ejemplo Con el apóstol Pablo Cuando era Saulo Que perseguía A los cristianos Pero cuando se encontró con Jesús ¿Qué cosa le dijo Jesús? ¿Qué cosa le dijo Jesús? Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y sabemos que Pablo No conoció a Jesús en persona Era para decirle Pues yo nunca te perseguí a ti Perseguí a los demás Pero es que perseguir a un cristiano Estar en contra de un hijo de Dios Es estar en contra de Dios mismo Y eso era lo que estaba haciendo Jesús Ahí en la cruz Poniendo en claro A todos los que estaban ahí A los soldados Al centurión Y a la multitud Que lo que estaban haciendo No se lo estaban haciendo a Él Sino estaban ofendiendo Al mismo Dios Por eso hermano Hermana que me estás escuchando Espero que con esto Pensemos mucho Para dirigirnos Hacia las demás personas Entender Que todo lo que Dios ha creado Es de Dios Y cuando hacemos algo En contra de la obra de Dios La estamos haciendo En contra de Dios Número 2 El otro propósito Que tuvo Jesús Ahí en la cruz Con el perdón Es Que Jesús Terminó sus días Cumpliendo las profecías Y mandamientos Por ejemplo Mateo 5 43 y 44 Dice Jesús un día dijo Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Pero yo os digo Amad A vuestros enemigos Bendecid A los que os maldicen Haced bien A los que os aborrecen Y orad Por los que os Ultrajan Lo que Jesús Un día enseñó En palabras Ahora lo estaba Demostrando En hechos Gloria al Señor Isaías 53 12 Dice Por tanto Yo le daré parte Con los grandes Y con los fuertes Repartirá despojos Por cuanto Derramó su vida Hasta la muerte Y fue contado Con los pecadores Habiendo Él llevado El pecado De muchos Y orado Por los Transgresores Esto que estaba Haciendo Jesús De orar Por sus Transgresores Había sido Profetizado Mucho tiempo Atrás Que así Lo iba a hacer El Mesías Y aquí En la cruz Eso fue lo que hizo Aún Ya casi Por morir Estaba cumpliendo Las demás Profecías Que faltaba Por cumplir Gloria al Señor Número 3 Y último El otro propósito Que tuvo Jesús Ahí en la cruz Con el perdón Es que Jesús Terminó sus días Pasando por alto La ofensa Ya vimos Que con las palabras Que dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Eso significa Que ni siquiera Se sintió Ofendido Él Personalmente Jesús Pasó por alto La ofensa Porque realmente En su corazón No había Rencor En su corazón No había Resentimientos En su corazón No había Amarguras Tampoco había Venganzas Como dijo Isaías Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante De sus Trasquiladores Enmudeció Y no Abrió Su boca Aquí vemos Que En el corazón De Jesús No había Maldad En esta parte Jesús nos enseña Y con esto Terminamos Que de esa manera Debemos Terminar Nosotros También Nuestros Días Sin Amargura Sin Rencor Resentimiento Sin Venganzas Debemos Terminar En paz Con nuestro Prójimo Y más Que nada Con nuestro Dios Y de esa Manera Estaremos Preparados Para entrar Para entrar A la eternidad Bien Porque de lo contrario Un corazón Lleno de rencor De venganza No creo que Encuentre un buen lugar En la eternidad Hermano Hermano Hermana Que me Estás Escuchando Necesitamos Aprender Mucho De Jesús Por eso Yo los Invito A que lean Los cuatro Evangelios Completos Para que Valoremos La obra Redentora Que Jesús Hizo Allá En la cruz Del calvario Gloria Al señor Hay una Alabanza Que creo Que fue sacado Del capítulo 53 1 De Isaías Porque se titula ¿Quién ha creído A nuestro Anuncio? ¿Quién ha creído A nuestro Anuncio? Dijo el Profeta De mi Señor ¿Y sobre Quién Se ha manifestado El brazo Eterno El brazo Eterno De mi Señor Mira su rostro Desfigurado Sin atractivo Y sin valor De sus heridas Oh pecador Todo es el precio Todo es el precio De su amor Más el herido Fue por Tus culpas Él fue herido Por nuestra paz Todos los hombres Que le clavaron La iniquidad La iniquidad De la humanidad Mira su rostro Desfigurado Sin atractivo Sin atractivo Y sin valor De sus heridas De sus heridas Oh pecador De sus heridas Todo es el precio Todo es el precio De su amor Cristo es la fuente Para el enfermo Él es la fuente De sanidad Pues por su llaga Fuimos curados Del alma y cuerpo Gracias a Dios Mira su rostro Desfigurado Sin atractivo Y sin valor Y sin valor Y sin valor De sus heridas Oh pecador Todo es el precio Todo es el precio De su amor Mira su rostro Mira su rostro Desfigurado Sin atractivo Y sin valor De sus heridas Oh pecador Oh pecador Todo es el precio Todo es el precio De su amor Aleluya Aleluya Gloria al Señor El precio De nuestra salvación Fue Nada más Y nada menos Que la sangre De nuestro Salvador Jesucristo Esperamos Esperamos Que realmente Cada día Valoremos Esa obra Y vivamos Amándole Con todo Nuestro corazón Nuestra alma Nuestra mente Y nuestras fuerzas Hemos terminado Los espero En el siguiente video Si el Señor Nos lo permite Y que Dios Los bendiga Hemos terminado Hemos terminado Hemos terminado Hemos terminado